Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia Núñez del Arco y quiero invitarlos a leer este libro. Es mi último libro, Nunca seremos normales. Es la primera vez que no escribo una novela. Esto es lo más personal, real y crudo que he escrito hasta ahora. Es básicamente mi historia con Jaime, cómo lo conocí, esos primeros años complicados, en los cuales la diferencia era súper notoria y la gente no creía en nuestra relación, todo lo que tuvimos que lidiar con mi fama repentina cuando salí de su programa televisión. Y luego nuestros primeros años en Miami, aprender a convivir, porque muchos de ustedes saben que Jaime está acostumbrado a vivir solo y yo no tan bien, no tan joven. Mis primeros años como madre, aprender a ser mamá, porque no es como muchas personas piensan que el incidente maternal brota de un día para otro, ¿no? Toma tiempo. No todas las mujeres hemos nacido con ese instinto tan afilado. Y de hecho no todas las mujeres hemos nacido para ser mamás o no solo hemos nacido para tener tres hijos, cuatro hijos, ¿no? También el tema está súper presente en el libro de cuando ya éramos padres de Zoe, era como, ya, ¿y cuándo viene el otro hijo? ¿Cuándo viene el otro hijo? Bueno, así funcionamos bien. Y bueno, todos estos detalles que nunca había contado sobre la depresión de Jaime, de darnos cuenta de que él es bipolar, que es algo que ni él sabía ni yo cuando nos juntamos. Y bueno, nada, no se pueden perder este libro, está buenísimo. Y nada, quiero invitarlos el día jueves a las seis de la tarde, voy a estar firmando libros en la Feria del Libro. Así que yo sé que algunos de ustedes no pudieron recibir una firma el día de mi presentación, pero no fue por mí, sino que la feria cerraba y era tarde. Pero bueno, acá voy a estar en la Feria del Libro firmando ejemplares y prometo cumplirle hasta la última de las personas que estén ahí. Muchas gracias. Silvia, el libro abarca ocho años. ¿Se te ha quedado algún detalle de eso tanto tiempo, digamos, de todo el tiempo que ha pasado? No, el libro tiene mucho, mucho detalle. No se me ha escapado nada, he contado todo lo que tenía que contar y nada. ¿Te has sentido más cómoda en este género de la no ficción? Muchísimo más cómoda. De hecho creo que es el comienzo de una nueva etapa para mí, voy a seguir escribiendo cosas así de personales y así de íntimas. Su hija es un personaje bastante recurrente a lo largo de los capítulos del libro, ¿no? ¿Crees que le cambió la vida para bien, le hizo reconocer que era la felicidad, digamos? De todas maneras, al final del libro ha dado una definición de lo que para mí es la felicidad y el amor y creo que no hubiera podido llegar a esa definición si es que no hubiera escrito este libro. Y obviamente nuestra hija, mi hija con Jaime, tiene muchísimo que ver con esto. Es lo más íntimo y preciado que he escrito porque, claro, mi hija está involucrada, ¿no? Entonces, está bueno. La última ley que Jaime dijo que el lugar donde viven les da la libertad que él necesita. ¿A ti también te pasa lo mismo, Silvia? Totalmente, sí. Nosotros ambos somos bastante antisociales y en el lugar donde vivimos ya saben cómo somos y están acostumbrados a vernos de alguna manera, entonces como que no es novedad vernos y nos tratan como si fuéramos personas comunes que lo somos y también están acostumbrados a nuestra ropa rara cuando salimos a comer porque ambos somos cero elegantes, nos vestimos así como con lo primero que encontramos y hay mucha libertad, donde vivimos hay mucha paz. Nuestra hija crece con muchos otros niños, básicamente familias con niños. Entonces, nuestra hija tiene muchos amigos, muchas amigas, mucha seguridad, entonces estamos muy contentos. Gracias. Gracias.